¿Cuánto? Diez años, nueve años tenía cuando cantaba Recuerdos Encadenados, con esa voz de niño chiquitito, qué complicado, que decía Cuando tomo tu mano, siente alivio mi corazón El cantante Luis Miguel vendrá a Córdoba una vez más en noviembre próximo. Desde el viernes pasado, sus admiradoras comenzaron a hacer cola para las entradas. Esta mañana estaba Claudia, una fanática, y Nora y Paola, del Fans Club. Eran tres, pero representan a muchas más. ¿Fuiste la primera en llegar? Sí, porque venía justamente para el Dino y escuché que un señor periodista en la radio decía el jueves empiezan a vender las entradas y bueno, me vine. Porque la idea es tener fila uno. Siempre soñamos con una fila una y siempre es difícil conseguir. Al menos para los que no somos del Fan Club. En este caso parece que son numeradas y son las más caras, siempre son las más caras también. ¿Cuánto cuesta? 1.700 en total. ¿Qué dicen los hombres de tu vida? Y lo aceptan, porque si ellos pueden ir a jugar al fútbol o ver fútbol o ir a la cancha, ¿por qué nosotros no podemos hacer esto? Aparte él no viene todos los fines de semana, como ellos van al fútbol. Somos del Fan Club, simplemente Luis Miguel, y bueno, acá estamos, muy ansiosas, muy felices, haciendo la fila, esperando la venta de entradas para el Rey. ¿Ya está confirmado cuándo se vende? No, no tenemos fecha, solamente que en noviembre vendría Luis Miguel a Córdoba, y cuando dijeron eso, la revolución empieza y bueno, estamos acá expectantes de la venta. ¿Ustedes consiguen entradas más fácilmente? No, no, tenemos que hacer la cola igual hace del viernes que estamos, somos un grupo de 15 chicas y hacemos la cola igual que todos. Quiero mostrarme a la virtud, y yo, y un mismo amor, y vámonos.